Música If you want to shingle in I'll really be in the swing O me digan Right now is the hardest thing Ok The thing they call shingle in Keep the faith baby If you want to shingle in I'll really be in the swing Right now is the hardest thing A gozar The thing they call shingle in Hey wait a minute baby You got to keep the faith You got to You understand Platanito Maduro chingo Seguro Platanito Maduro John de la Riga Ahí a bailar Chingle in Chingle in Chingle in Chingle in Chingle in Chingle in Pero tú baila el perro que consigue chinguilín ¿Como? Abre ¿Que bailes más rico? Mira como mueve la cintura, mira eso Ahí es, juega, juega, juega Muévete mamita, muévete chica, no seas así Yo me voy a dejar aplastado así Ahora que te pide el baile, imposible chica ¿Como va a hacerme eso? Venga acá flaca, venga acá flaca, no te pongas aquí El tintín ese que no me gusta el íntimo Vamos a acordar Sácala Willy, sácala a bailar Yeah, yeah, yeah Si, 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 si Venme cofé ese cuarto amigo Vaya compadre Yeah, yeah, yeah Si, 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 si Vamo' no Yeah, yeah, yeah Si, si, si Yeah, yeah, yeah Vamos Chinguilín, baby Amén.